¿Alguna vez te has preguntado por qué unos productos tienen éxito y otros no? ¿Cómo puede asegurarse una empresa que está creando algo que los clientes quieren? Bien, pues vamos a ver cómo la metodología Jobs to Be Done puede ayudarte a entender mejor las necesidades y deseos de tus clientes. Jobs to Be Done es una metodología de investigación de mercado que se enfoca en comprender las necesidades y motivaciones detrás de las acciones de compra de los consumidores. Lo último que debes hacer es pensar que un producto que sea bueno a nivel técnico se va a vender solo. Y es que puede funcionar muy bien, pero si no ayuda a tus clientes a conseguir un objetivo, pues mal vamos. Jobs to Be Done es una metodología de investigación de mercado que se enfoca en comprender las necesidades y motivaciones detrás de las acciones de compra de los clientes. En vez de enfocarse en las características de un producto o servicio, Jobs to Be Done se centra en el trabajo que un cliente desea realizar o en el problema que desea resolver. Pero veamos un ejemplo. Una máquina expendedora de helados. Y es que una empresa podría creer que la gente compra helado de una máquina expendedora porque están buscando una merienda dulce. Pero si utilizamos la metodología Jobs to Be Done, podemos descubrir que las personas en realidad están comprando el helado para satisfacer una necesidad emocional o para resolver un problema, como aliviar el estrés o celebrar un logro. Entonces, ¿cómo puedo aplicar Jobs to Be Done en mi negocio? Bien, entender las necesidades y motivaciones detrás de las acciones de compra de tus clientes te ayudará a crear productos y servicios que realmente desean. Para ello, puedes realizar entrevistas con tus clientes para entender sus necesidades y motivaciones. O observar a tus clientes mientras usan tu producto o servicio. En resumen, Jobs to Be Done nos permite entender mejor las necesidades de nuestros clientes para crear mejores productos o servicios.